Así vamos a ir para las zonas de llegadas, algo más de hora 30 para el sprint y Cristian Rankewe, que esbalaje que ganó el cacique Rankewe segundo entraba Raffler, tercer Hidalgo, cuarto Marcos Saga y quinto Silenzi gran definición para el cacique Rankewe sobre el asfalto, sobre la costanera de las grutas ya no sé la general, la A1 en este tercer desafío seguían apareciendo corredores, Rankewe había quedado con la A1, Raffler con la A2 e Hidalgo con la Eli para encontrar un ganador había que esperar un rato largo hasta que llegara el B2 Miguel Ángel Hidalgo hasta la aparición del C1 Luis Alberto Sepúlveda Llegaba Francisco Paponetti de la A2, el segundo de esa categoría y el festejo para el corredor de Puerto Madryn aparecía Fabio Saez, Juan Cruzosa, la gente de la zona aparecía desde Choel, el Choel, el Vici Valentini hombre de la organización de la copa, tomarme Patagonia más sprint sobre la chapa para Víctor Sáenz, Ortiz, Villalba, Lamboricio algunos apellidos como el de Lamboricio con historia con el ciclismo argentino entre las damas la victoria para Nora Manprim de General Roca la verdad que estamos muy contentos con el tema de la carrera bueno, organizado por la Cámara de Comercio de las Grutas es una experiencia nueva estamos muy contentos en este tema deseando que continúen que regresen a las grutas con este tema, con esta carrera esperando ver si lo podemos imponer para todos los años y bueno, desde ya felicitar a los organizadores y bueno, muy muy feliz con la cantidad de participantes de la zona estamos desde aquí, desde las grutas con el mar de fondo, el Golfo San Matías y justo enfrente de lo que fue la largada y llegada de esta excelente competencia de ciclismo que se acaba de desarrollar en la hermosa localidad de las grutas hemos tenido casi 200 corredores de todo el país consideramos que fue una competencia de gran importancia a nivel nacional y obviamente los invitamos a que sigan eligiéndonos como destino para desarrollar este tipo de atractivas competencias para todo el público nacional hemos logrado un objetivo el cuarto desafío de Montambay en las grutas la verdad que ha salido con este hermoso día y con los hermosos lugares que tenemos para que lo pueda disfrutar toda Argentina tenemos la presencia de la Ministra de Turismo quiero agradecer también a todos los empresarios del puerto de San Antonio Este y de las grutas que han apoyado este evento y agradecer a todos los ciclistas que nos han visitado y nos han colaborado con este evento también muy conforme con el circuito que hemos logrado hacer y bueno, agradecer a todo el mundo que ha colaborado con el destino que hoy realmente hemos hecho en las grutas muy buen lugar para los podios empezaban por las damas Nora Manprim se quedaba las damas B en una hora 58, 48 para General Roca y Marina Freige de Plotier Neuquen en una hora 59, 30 en la categoría Damas A iluminación y glamour para estos podios en lo que fue el tercer desafío de las grutas pasábamos a las categorías de veteranos Carlos Alberto Parvich se quedaba la más tarde en dos horas 13 corredor de Trelew el aplauso tanto del público como de los propios compañeros de categoría la C2 la C2 era para Mario Krenz el disputado de Malaje luego de 55 kilómetros en una hora 54 18 de Bahía Blanca Krenz la juvenil era para Jonathan Vicencio de Villa Regina la promocional masculina para Carlos Arza de Viedma provincia de Rionegro la C1 quedaba para Antonio Quintana de Caleta Olivia cerquita de Comodoro Rivadavia avanzamos a la categoría de la B la B2 era para Miguel Ángel Hidalgo de Ayacucho por supuesto el padre del Torito la B1 para Omar Alonso en una hora 47.15 de Ingeniero Huérgola A2 para el ruso Juan Pablo Raffler el hombre de hielo de Viedma Rionegro ahora corriendo para el JC competición la A1 con un hombre acostumbrado a lo más alto del podio Cristian Ranquehue desde Validoche también de Rionegro el mejor de la general una hora 36.08 el cacique Ranquehue Marcos Aga fue quien lo escoltó mejores de la elite Miguel Ángel Hidalgo adelante se ha recuperado de su última lesión en la muñeca Hidalgo Silenci y Guevara y la general final para Ranquehue Raffler a Hidalgo los tres mejores del tercer desafío de las grutas por la playa de Rionegro contento porque metimos 170 y pico de corredores de distintos lugares la gente se fue muy contenta a todo el mundo le gustó el circuito que es lo más importante son 50 kilómetros que parecen pocos pero tan justo porque el circuito es entretenido duro y rápido todo lo que quiere el circuito así que bueno estamos contentos que haya salido todo bien por suerte no hubo ningún estuvo muy bien serializado por lo menos todos los corredores nos agradecieron eso la hidratación estuvo bien no hubo ningún problema ningún accidentado que teníamos un poco de miedo y bueno esperamos que el año que viene ya pusimos una fecha que va a ser siempre en Semana Santa el Sábado Santo siempre se va a correr esta carrera ya nos confirmaron incluso las autoridades municipales y provinciales que nos van a dar el apoyo para el año que viene así que esperamos que venga mucha más gente y bueno esperamos el año que viene gracias gracias por ver el año que viene